Las calles de la zona centro de León se han tornado peligrosas, los asaltos son frecuentes y bueno, pues esto ocurre también en diversas colonias de la ciudad, no solo en el centro. Pero cada vez más los delincuentes que pretendan robar un celular, una mochila, una cartera, son capaces de todo. Muchos vecinos viven con el temor a ser víctimas de la delincuencia y esto no es los crímenes que ocupan las ocho columnas, sino los de todos los días, los que muchas veces ni siquiera ameritan denuncias ante el Ministerio Público y que se suman a la cifra negra. No fue el caso de un asalto ocurrido el pasado 29 de abril, donde el saldo fue la muerte de un joven, de un adolescente apuñalado en el pecho al negarse a entregar sus muy escasas pertenencias. Esto ya ha generado indignación de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, quienes están planteando la idea de salir a las calles a reclamar justicia. Vamos a platicar esto con Jorge Hernández, mi compañero que cubre el área de seguridad en Zona Franca, pero también el recuento de hechos violentos en León y en el Estado, que fueron particularmente impactantes, sobre todo este fin de semana. Jorge, ¿cómo estás? Pues Hernando, buenas tardes. Efectivamente, una semana de este caso en el centro, en la calle Mileno Zapata, pues en una zona en la que ya está muy colindante al Boulevard Mariano Escobedo, a los barrios de San Miguel, San Juan de Dios, y pues ya es como una zona en la que la policía municipal ya debería de tener una cierta estrategia para combatir este tipo de situaciones que, por ejemplo, este chavo, Joel Velázquez, de 15 años, pues ese día, pues él iba caminando por esta misma calle Mileno Zapata, y pues hay una grabación en la que eran aproximadamente como las 10 y media de la noche, Hernando, y hay una grabación en la que él justamente está llegando ahí en el lugar donde, pues hoy en día hay un pequeño altar que le colocaron, y se ve que llega con una herida en el pecho, y se ve que están, o al menos una persona corriendo del lugar de los hechos. Aquí el crimen prácticamente quedó grabado en ambos extremos, tanto de la calle Rosas Moreno, como de la calle Guillermo Prieto. Hay cámaras en el lugar. En el lugar de una florería que ya están a disposición las cámaras, las grabaciones, por supuesto, y en otra del municipio, que justamente alcanzan a cualquier persona que pase ahí, si fue a dirección al Mariano Escobedo o si se regresa a Hernando. O sea, habría muchos elementos para identificar al presunto homicida. Al presunto homicida. ¿Una sola persona, dices? Las autoridades están investigando la participación de una segunda persona, y también el aseguramiento de un vehículo, Olleta. Todavía no está muy bien definido si se movieron en este vehículo o qué fue lo que pasó, pero está como parte de los indicios, Arnaldo, que aseguraron ese día en los agentes de la policía, Arnaldo. Oye, bueno, por lo importante es que esto no se está quedando así. Hay intenciones de la gente que conocía a Joel, este joven, de no dejar que quede impune. Sí, familiares de Joel Velázquez precisamente en Facebook crearon un evento, una marcha el día 15, saliendo de la colonia Manzanares, del parque de la colonia, donde el joven era vecino de esa zona. Y están haciendo una convocatoria, tanto vecinos como a la ciudadanía, para pedir justicia, irse marchando desde la colonia Manzanares, pues hasta lo que viene siendo la presidencia municipal, Arnaldo. Piden llevar una playera blanca y que lleve el hashtag justicia para Joel, que es como están pidiendo. Ya habíamos visto este tipo de presión y solidaridad ciudadana. Durante de la UDL hace un par de años, también cuando la doctora del Hospital General de León. La doctora, y en otro caso, pues el de la chavita Nayeli, que su caso fue completamente diferente, pero pues hubo presión social con varias marchas que permitieron la captura del responsable, Arnaldo. Sí, si no se convierte en un crimen más, la ciudad está saturada en estos derechos violentos, y si no hay este tipo de presiones, pasan a segundo término las preocupaciones de la autoridad ministerial, ¿no? Así es, Arnaldo. El 15 de mayo, de hoy en 8, están convocando a esta manifestación, que se está moviendo en redes sociales. Puede ser no solo un tema vinculado a la muerte de Joel, se podrían sumar otras personas más y marcharán hacia la presidencia de León, Jorge. Sí, ahí vamos a estar muy al pendiente de estos casos, porque no es el único, Arnaldo. Tan solo, pues, en estos cinco meses, en un pequeño recuento que hay sobre estos casos, tenemos al menos cuatro casos... Muertes en asaltos. En asaltos. Uno en Rinconada del Sur, un hombre de 63 años, al parecer pensionado, se resistió el asalto y con un arma de fuego le dispararon. Y luego en el 14, esto ocurrió el 9, el 14 en la colonia Villins Urgentes, pues fue un asalto medio raro... ¿14 de qué mes? El 14 de enero. Un adulto mayor también, en su casa, pues fue localizado en el interior de una camioneta, con una herida en el abdomen y con un golpe, pues, en la cabeza, ¿no? Y luego fue, en marzo, pues pasa un taxista, precisamente, de la línea Dorada, que fue, pues, también lesionado en un asalto y murió ahí mismo en la colonia Ciudad Industrial. Y el de, pues, dos días también, después, en marzo, el 11, un comerciante de zapatos, hay incluso un video en el que se ve la participación... El de la camioneta que se estrella con la escuela. Sí, que decían que había sido un infarto por el susto, pero que terminó siendo una lesión en el cuello la que le quitó la vida. Pues son al menos estos de los casos que, pues, salieron a la luz, Arnoldo, y, pues, en el que fallecen, lamentablemente, pues, en asaltos, ¿no? Esta no es delincuencia organizada. Bueno, no sabemos qué tanto está aislada, pero son crímenes por robar a personas comunes y corrientes. Se sale del esquema que la autoridad ha venido manejando de que se están matando entre los delincuentes, ¿no? Aquí no es el caso. Muy bien, pero, a ver, Jorge, vamos al recuento del fin de semana donde destacaría este doble homicidio en un restaurante de la calle Mariano Escobedo en San Isidro, el sábado por la noche a una hora, pues, todavía relativamente temprano, ¿no? Sí, cuando ocurrió este suceso, precisamente lo que se sabe es que estas personas todavía no saben el vínculo, si son víctimas de daños colaterales o algo, pero estaban, pues, precisamente viendo la... había una pelea de voz ese día y, pues, fue cuando cuatro sujetos de... Bueno, lo que ya se sabe hoy de aquí de las investigaciones es que, pues, entraron cuatro personas armadas. La persona se llama el Cochito Sinaloense. El Cochito Sinaloense, ubicado en Mariano Escobedo. Casi Mariano Escobedo, con Pradera, digamos. Con Pradera. Con Pradera y San Pedro. Sí. Y, pues, cuatro personas, lo que se sabe, con cuatro tipos de calibre distinto, pues, comenzaron a disparar contra... Pues, contra dos... Contra... Fueron cuatro personas las lesionadas en un momento y, pues, después de esto, entre la confusión entre clientes y empleados, pues, dos personas ya no estaban... Ya no contaban con signos vitales. Estas personas, pues, son Christopher Iván, de 33 años, y Jorge Luis, de 23, ambos de esta ciudad. Y las personas lesionadas son Fernando, de 30 años, y Mauricio, de 24. Uno de ellos... Estaban en otra mesa. Uno de ellos, al menos, sí estaba en otra mesa. Y uno de ellos, de los estables, se encontraba, al parecer, con los ahora fallecidos, Arnaldo. Este, ese mismo día, pues, ya como lo... En las investigaciones encontraron un automóvil en el estacionamiento que era de uno de los fallecidos. Aquí, pues, encontraron tres bolsas con lo que están investigando si es cocaína o cristal, Arnaldo. Aún no saben si cuentan con antecedentes penales, pero, pues, ya están revisando esto las autoridades, Arnaldo. Hay cámaras de vigilancia en la zona y, pues, están analizando también los videos para... Pues, para ver, ¿no?, alguna mecánica en la forma en la que escaparon. Ahí en la esquina hay unos tacos San Juan. Ahí se ven a los encargados de la taquería. Y la gasolinera en Pradera y Mariano Escobedo. Esto, realmente, una zona que en las noches hay muchas familias, sobre todo un sábado, un sábado de fútbol y un sábado de pelea de box, pues, en los restaurantes varios de la zona. Bueno, pero tenemos que en Celaya otro restaurante también sufrió un atentado. Jorge, ¿tienes los datos? De aquí, de esta región, ya no lo... Yo ya no lo tengo, Arnaldo. También fue, pues, un ataque también en un restaurante. Creo que fue la noche del... O fue ayer domingo. Ayer domingo, sí. En Ciudad de Celaya. Eso lo reportamos en Zona Franca. Jorge, nos están avisando que un hombre y una mujer en San Francisco del Rincón fueron privados de la vida en la colonia Santa Rita, en un local comercial. Esto en San Francisco del Rincón. Esto está ocurriendo el día de hoy, lunes. La ola de violencia está extendiéndose desde la frontera con Querétaro, desde los apaseos hasta la frontera con Jalisco, en San Francisco del Rincón. La situación es verdaderamente inédita. No en balde ha meritado ya que las autoridades procedan a tomar medidas como la instalación de un cuartel de la Policía Militar, que se llevara una inversión multimillonaria por parte del Estado para atraer a 3.200 elementos. Porque, bueno, pues, parece ser que ya las autoridades locales no pueden o han sido eficientes con esta ola de violencia que afecta a Guanajuato. Muy delicada situación. Si sabemos que esto no solo se repercute en la... Bueno, repercute desde luego en los habitantes y en los ciudadanos de Guanajuato. Pero ahora también somos destino de inversión extranjera. Y la imagen de Guanajuato en el exterior también es relevante. ¿Tienes más datos del recuento, Jorge? De este recuento, pues, prácticamente, Arnoldo, son aquí en León, fue los homicidios del día del sábado. Ayer en la central camionera, pues, encontraron también un cuerpo en el baño, en el interior de un baño de un camión. Pero, pues, aquí ya las autoridades confirmaron que... Todavía desconocemos la mecánica, ¿verdad? Sí. Aquí no se sabe todavía porque el joven falleció por... Pues, por una asfixia... Asfixia accidental, Arnoldo. Lo que se sabe es que se golpeó su cabeza en el lavabo cuando entró al baño. Este es un lugar muy reducido y también la temperatura aumenta. No se siente mucho el calor, ¿no? Bueno, pero lo raro es que el cuerpo fue encontrado hasta que el camión fue llevado para su limpieza a los talleres o a donde guardan los camiones de flecha amarilla y no cuando llegó a la central camionera, no se siente que se quedó ahí una maleta, ¿no? Sí, se la llevaron, ya descubren la maleta, incluso ya cuando están... Se supone que bajan las personas y abren el... para que bajen sus cosas y, pues, se quedó, ha de haber pasado desapercibida hasta que, pues, los empleados que se encargan de limpiar las unidades la encontraron junto con la puerta del baño cerrada y al momento de que la abrieron encontraron, pues, el cuerpo del joven en posición fetal. Lo que presumen las autoridades es que cuando cayó su cuello se obstruyó y provocó que la circulación dejara de... Como si hubiera recibido un golpe en la tráquea muy fuerte. Sí, autoridades también van a realizarle un examen toxicológico, Arnaldo, porque ya hay varios modos operandi en el que, pues, para asaltar a las víctimas, a los pasajeros, les invitan a alguna bebida y las... Con algún tipo anestésico. Con algún tipo de droga y ya llegan, pues, sin sus pertenencias. Y, pues, aquí no puede ser que el chavo se pudiera haber sentido mal, ido al baño y, pues, que se cayera, ¿no? Pero, pues, esto es todavía lo que están investigando las autoridades que ya realizaron, pues, los estudios toxicológicos. De lo que decíamos hace rato, Jorge, se llama el restaurante La Machuca, en Celaya. Y hay un hombre armado interrumpió y rompió a las seis de la tarde alrededor, a las seis de la tarde del domingo, para dar muerte a una persona. Pues, bueno, también creando una conmoción. Había ahí música en vivo, un baile, todo debió suspenderse después de este atentado. Que no fue el único, porque después balearon a dos personas que venían en un vehículo. Los dos murieron. Esto en la comunidad de Roque, en Celaya. Y, bueno, se suma a esta situación de que les estoy informando en San Francisco del Rincón. Este lunes no es que seamos un noticiero de nota roja. Sin embargo, yo creo que no podemos estar omitiendo ni obviando esta situación atípica de violencia. Ya nos venía sorprendiendo como venía ocurriendo en 2016, pero en 2017 ha iniciado con un terrible auge de los homicidios violentos y dirigidos. En San Francisco del Rincón los datos van empezando a surgir. Los fallecidos son un hombre de 40 años, al parecer de nombre Jaime, y una mujer que está en calidad desconocida. Esto es en la colonia Santa Rita, en un local comercial, no se tienen todavía mayores datos. Es un local de ropa y zapatos y ahí también hay un billar en la calle Altamirano, en San Francisco del Rincón. No sabemos qué tan céntrico sea esto, pero tendremos más datos conforme nuestro reportero los logre y llegue ahí a Alejandro Sandoval, porque va en camino a San Francisco del Rincón. Bueno, pues terrible asunto. Ya hay algunas imágenes del tema, ahí la está usted viendo. Esto está ocurriendo en este momento, en San Francisco del Rincón. Jorge, seguimos platicando. Yo creo que al rato regresas cuando tengamos más datos de estos temas. Sí. ¿No? Y bueno, pero perdón, estoy dando oportunidad la intervención. Rápidamente coméntame, ya quedaron libres todos los acusados de vandalismo, de saqueo en aquellos hechos de Walmart, Torrelanda, de principios de año, ¿verdad? Sí, los que pues como se vinieron a los 43 detenidos que fueron liberando poco a poco a estas personas conforme avanzaban el momento en que fueron detenidos. Algunos solamente por ir pasando, otros pues por estar en el lugar equivocados y otros incluso hasta por grabar llegó la policía y se los llevó. Y otros que ya no andaban ni cerca. Sí, ya otros incluso en zonas aledañas como el Tianguis de la Pulga, también había metros de la zona. Pues estos jóvenes los que como fue su proceso poco a poco fueron en libertad de Arnoldo y de los 19 personas a las que posiblemente el Ministerio Público podía impugnar la situación para nuevamente adjudicarles los delitos de daños y vandalismo en la asociación delictuosa. Pues se fueron desmoronando poco a poco, Arnoldo, porque la sucursal Walmart, aunque sí presentó daños, pues lo que no presentó fue la querella ante el Ministerio Público. Quien sí lo hizo fue el Banco Santander, pero poco a poco se fueron pues cayendo, dividiendo a este tipo de personas. Los que rompieron los vidrios no eran los que fueron detenidos para empezar, no, por lo menos no todos y si alguno que otro está inmiscuido, pues la policía no logra acreditar su responsabilidad. Bueno, muy bien. Con eso se cierra ese capítulo. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, estamos al pendiente. Ahora sí, te despedimos para regresar después de una pausa.